¿Qué tal mis queridos apasionados del acuarismo? El día de hoy tenemos importación de... ¡Ah, verdad, África! ¡Ajá, se la chingué! Esta es la segunda ocasión que traemos de África Y algo muy interesante es de que son peces de captura Estos ejemplares son peces salvajes Y entre ellos trajimos en esta, por ejemplo, esta caja Son Snakehead, pez cabeza de serpiente Vamos a conocer cómo es un pez cabeza de serpiente de África A ver, Lalo Pez cabeza de serpiente Ah, mira Muy interesante, ¿eh? Es más oscura Y tiene una similitud a la barca, pero sin color Lo digo precisamente por los puntos que se le alcanza a ver en la piel Esto de aquí, mira ¿Viste? A ver si se hace un buen enfoque Pero esta es una Snakehead africana, amigos A ver, la siguiente bolsa cómo viene Ok ¿Cómo se ve bien? ¿Está viva? Esta tengo mis dedos Sí, sí está viva Sí está viva Pero ya hay que sacarlas Las serpientes vamos a aventarlas acá Acá, 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 acá Porque no luego, ya ves que salgan mucho Ahí vamos a poderlas tapar Utilicen estas dos Vale Vale Y por último, vamos a revisar la última bolsa Si se dan cuenta, son tres bolsas en estas lladeras Son bolsas bastante grandes A ver Y aquí, pues también, están bien Se ven bien estos peces Ahí está Ahí se aprecia mucho mejor, amigos La coloración que yo les decía Esos puntos en medio del cuerpo Similares a una barca Pero con una coloración como café Amarillenta Sal Va la primera Hielera de la noche Con pez cabeza de serpiente De este lado ya empezamos a aclimatar Estas aruguanas Esa aruguana africana Veo que llegaron algunas pequeñitas como esta Y otras más grandes También logro apreciar que Empezaron a pelearse Ya que venían todas en una sola bolsa Ahorita van a sacar otra bolsa Estos animales son bastante, bastante agresivos Veanlos A ver si puedo agarrar esta garcía Vean Esta es una aruguana africana Son bastantes Trajimos más de 100 ejemplares de estos Pero Como les digo Son animales bastante agresivos Entre ellos Es por eso que Los vamos a tener en estos sistemas individuales Para que no haya ningún problema Pasen su cuarentena Los vamos a disparacitar Todas esas pequeñas heridas Que llegan a tener Las vamos a tratar rápidamente Para que no se les infecte Y listo amigos Estarán disponibles En nuestros locales Veanlos Muy activas Y Chris ¿Alguna baja? Ninguna Excelente Excelente Vean A esto me refiero Vean Viene una bolsa Como con 15 10 Y como son agresivas Entre ellas Pues obviamente Se van a maltratar Pero Mientras estén todas vivas Estamos del otro lado A ver Estas son Trabajas Ava Ava Están chiquitas Muy simpáticas Veanlas amigos Están muy bonitas Esta bolsa Está muy bien Esta Míralo Yo creo Vamos a Matarlos Me late Que la vamos a Poner allá Perfecto Igual Este está Un poquito Más Madre a don Esta bolsa Hay una o dos Bajas Nada más A ver amigos Aquí Hay un pez Que tiene Una deformidad Tienen 5 segundos A partir de este momento Para decirme En donde está A ver Está en pantalla Para los más observadores Y para los que no Les voy a mostrar Cuál pez Tiene una pequeña Deformidad Y es Este de aquí Amigos Esta arowana Nació con una Nació con una deformidad La aleta Anal Está en dirección Hacia arriba Ahí está ¿Ya vieron? Ya vieron Me imagino Que en la columna A partir de aquí Fue que se empezó Se empezó A deformar Y dio origen A esa forma Pero lo interesante Que va a ser Que va a ser mucho más fácil Que una vida salvaje Este ejemplar Pues este ejemplar Va a poder tener Una vida larga Y aunque Estéticamente hablando Es un pez feo Porque se ve feo Y esto es una malformación Esto depende De los gustos Por ejemplo En Tailandia A este tipo De peces Con este tipo De problemas Les llaman Muchísimo La atención No sé Realmente El por qué Les gusta Tanto Los peces Con este tipo De deformaciones Pero les encantan Y los venden A precios Súper exagerados Súper Súper Exagerados Amigos Algo que Por ejemplo Aquí en México No es tan apreciable No se busca Que tengan Ese tipo De problemas Ahí está No se busca Que tengan Ese tipo De problemas Y por eso No se venden Pero ese ejemplar En Tailandia Estaría bastante caro Aquí en México No tiene tanto valor Veamos Esta hielera Y tenemos El carácter Ah ok Es tigre Vitatus El primo hermano Del Goliath Ahí está Es el tigre Vitatus Es un monstruo En el río Son peces Muy bonitos Peces depredadores Con dientes Muy grandes Son una chulada Estos ya Me había tardado En traer Normalmente Llegan Unas dos veces Al año Y esta es la primera Del año Amigos Ahí están Los tigres Un ratito Esta hielera De acá Es pulmonado Llegaron unos pequeños Y unos grandes Lo vean Este Bastante Bastante Grande Y acá tengo Otra hielera Con pulmonado Casi me caigo Vean los amigos Estos peces Tienen la capacidad De respirar Fuera del agua De hecho Los puedes Incluso encontrar En el fango Mientras estos animales Se mantengan Húmedos Van a poder Sobrevivir Son todos Unos sobrevivientes Estos animales Ahorita ya empecerá Les voy a mostrar Como lucen Ahora Gio Se va a animar A agarrar Un pulmonado Más grandecillo Que tenemos En sus propias manos ¿Qué tal Gio? ¿Cómo se sienten? Super resbaloso ¿Verdad que sí? Veanlo Como una serpiente Como una serpiente Sí, ¿verdad? Parece una serpiente Es una pequeña anaconda ¿Ya habías visto estos peces Gio? No, nunca Es mi primera vez Se siente como literal Como una serpiente ¿Verdad? En forma de movimiento Resbaloso Sí, súper resbaloso Sí, súper resbaloso Un bonito animal Venga Lalo Vean nada más Cómo se ven Esos animales Amigos Están enormes No voy a saltar No, no Lalo No, no Lalo No, no Hasta abajo Hasta abajo Eso Ahí Ay Se ve algo feo Tápese ahí señor Tápese ahí Tápese ahí Esto no es apto Para niños Ya la vimos No, las mías nunca Ahí va Ahí va Vean Me agarre tantas Porque están grandes Son tres Nada más Hasta abajo Lalo Eso Ahí está No manchen amigos Estas son peceras De un metro cincuenta Aproximadamente Y Está dando cosa Tener Tantos ejemplares En esta pecera Veanlos La última hielera Que hemos abierto Han sido estos delfines Este es el más grande Y es el que ahorita Está subiendo a la más Ojalá y la podemos Recuperar al canijo Ahí sigue vivo Veanlos Ahorita que los saquemos Ya en sus peceras Se van a ver mucho mejor Son peces bastante grandes Esta pecera Es muy curiosa Aquí aclimatamos A las navajas Ava Y vean su comportamiento Vean como lucen Todas Nadando en conjunto Parece un pequeño Cardumen De estos animales Que llegamos a encontrar En el mar Que nadan juntos Para parecer Un individuo Mucho más grande Da la ilusión De que están haciendo Lo mismo Veanlos Formaron dos grupos Está bien interesante Este comportamiento ¿Qué tal amigos? Ya es un día nuevo En la unidad de cuarentena Ya pasaron Su primera noche Todos los invitados Que tenemos de África Y ahora les voy a mostrar Con mucho más calma Todos los peces Que nos llegaron Iniciamos con los pulmonados De estos ejemplares Como ya lo pudieron ver En este video Llegaron de varios tamaños Llegaron este Que por ejemplo Ha de medir unos 15 centímetros Y estos otros Que están más o menos Sobre los 25 30 centímetros Ya son ejemplares De muy buen tamaño Trajimos varios Aquí están otros Vean como se ve La pecera Pez pulmonado Este tipo de peces Puede convivir Perfectamente Con peces depredadores Arohuanas Guapetas Tigre goliat Etcétera Peces grandes Este pobrecito Se lastimó Vamos a tener que Tratarlo Antes de que Se le infecte Pero esa es mi chamba Precisamente Ahorita En el periodo De cuarentena Es observar Como llegaron Observar su comportamiento Ver que coman Tratarlos Desparasitarlos Y que todo Este en perfectas Condiciones De este lado Tenemos a los Tigres Vitatus Los primos Hermanos De los Goliat Veanlos amigos Vean ese color En la aleta Rojo Rojo Muy bonito Los pequeños Dientecillos De estos peces Ahí se pueden Apreciar Son ejemplares Todavía muy pequeños Pero Una belleza De animales Unos peces Que no tuve La oportunidad De mostrarles Como íbamos Aclimatando Son estos Delfines Pez Delfín Vean El rostro De estos peces El cuerpo La aleta Definitivamente Se ganan El nombre De pez Delfín Muy bonitos Estos peces No los había yo Traído Es la primera vez Que los traigo Al país Llegaron De buen tamaño Me hubiera gustado Que llegaran Muchos más Pero Nada más Llegaron Ocho Aún así Me alegra Que Estén estos Ejemplares En buenas Condiciones Ahorita Me va a tocar Darles de comer Está fallando Algo La cámara Para Enfocarlos Pero bueno Ahí están Pez Delfín Amigos Para los que Buscan Pez Raro Pez Exótico Pues ahora Ahora sí Nos llegó Esta joyita Navaja Ava Me sigue Impresionando Ese comportamiento Tipo cardumen Que están Teniendo Ya ven que En la noche Estos ejemplares Habían formado Dos grupos Bueno Ya se fusionaron Ahorita ya Nada más Es un solo grupo Hicieron la fusión Y ya están Todos juntos Ahí Veanlos Se ven Súper raros Súper chistosos Aquí tenemos A nuestras Cabezas De serpiente Africanas Ya podemos Apreciar Mucho mejor Su coloración Son animales Robustos Muy largos Estos son Ejemplares Grandes Me llama La atención Que pueden Convivir Perfectamente En grupo No hay Ningún tipo De agresión Como ya lo hemos Visto Con otro tipo De variedades De pez Cabezas De serpente Pues muchas veces Se agreden Estas no Al menos No en esta etapa Juvenil No hay ningún problema Sería cuestión De investigar Un poco más Sobre la especie Conocer bien El nombre Científico Y a partir De ahí Ver si Ya en una etapa Adulta Se vuelven Mucho más agresivas Entre sus congéneres Pero ahorita Que miden Aproximadamente De 12 a 15 centímetros Conviven muy bien Juntas Y oye Es la primera vez Que llega En aquaparroquín Cabeza de serpiente Africana Muy bonitos peces Y bien Mis queridos Apasionados Del acuarismo Espero que les haya gustado Mucho el video de hoy Recuerden Si les gustó Dejen un buen comentario Y por supuesto Suscríbanse Si aún no lo han hecho Yo soy Alberto Mejor conocido Como aquaparroquín Y nos vemos En la próxima Adiós